Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi piel estás en el altar, que me das tu cuerpo y sangre juntamente. En este momento y en este lugar, vamos a disponernos, a orar, a adorar y a darle gloria, honra a nuestro Padre del Cielo a través de esta oración. Te quiero invitar, hermano, hermana, a que te pongas en un lugar cómodo para que a través de la oración, a través de las alabanzas, a través de las canciones de adoración, de sanación, de liberación, el Rey de la Gloria, se manifieste aquí, en medio de nosotros. Escuchemos estos cantos que nos van a ayudar a meditar y a orar en esta exposición al Santísimo. Te quiero invitar, hermano, hermana, a que compartas esta transmisión, y por supuesto, a que también nos acompañes en el transcurso de esta hora, de este espacio, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores se manifiesta en medio de nosotros. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames, sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Te invito, hermano y hermana, a través de estas oraciones, a acompañarnos a meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Madre del Cielo, Madre María, queremos orar también junto a ti, para que de esta manera podamos amar a tu Hijo siempre, pues tú nos muestras el amor incondicional ante el Padre. Por eso también te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro. de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, 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 María. María, 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 en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita, Madrecita querida, no te apartes de mí. Madrecita, no te apartes de mi habitación. María, Dios te aparte, no te apartes de mí. Que me llenas de amor Eres la luz que me lleva al Señor En mi canción te traigo poemas Que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor Y en la estampita que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios te salve María María, María Virgen pura en el parto María, María En tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí En tus manos ponemos En tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Amado Jesús, en este espacio de adoración, de alabanza, queremos decirte gracias por estar aquí en medio de nosotros porque tu presencia Señor es necesaria para que de esta manera podamos sanar todas nuestras heridas del alma, del cuerpo, del espíritu, ven Señor a sanarnos, ven Señor a liberarnos, ven Padre Santo, hoy aquí estamos bajo tu presencia, en tu presencia Señor, dándote gloria, honra y alabanza, a ti Señor Dios Rey Celestial, bendito eres, hoy y siempre, porque tu Señor, te has quedado con nosotros, en este pedazo de pan, sabemos Señor, que tú estás presente, vivo, real, en medio de nosotros, por eso, hoy te damos gracias, honra y gloria, en tu santo nombre, Señor. Me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón, No sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora, mi canción. Yo te doy gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Jesús, gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias mi Señor, Jesús. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a ti, vida eterna regalaste al morir, Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, Para darte las gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias mi Señor, Jesús. Si cantalo conmigo, me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación, Y me has dado salvación, de tu amor has derramado, de tu amor has derramado, en mi corazón, No sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, lo que has hecho por mí, solo vengo a darte esta canción, Solo puedo darte ahora, mi canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 Dios. Gracias, 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 Dios. Él se ha quedado con nosotros, Él se ha quedado con nosotros, Él se ha quedado con nosotros, Él está aquí y quiere fortalecer nuestra fe, quiere darnos a nosotros, alimento espiritual, alimento corporal, alimento material. Vas a entregarle, vas a entregarle todo, alimento corporal. Vas a entregarle todo en manos de Dios en este momento, hermano, hermana. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez en este momento, te falte el trabajo, hermano, hermana. Vas a entregarle, vas a entregarle, vas a entregarle, vas a entregarle todo en este momento, alimento corporal, alimento corporal. Vas a poner todo bajo la poderosa mano del Altísimo. Porque Él está tocando, en este día, tu corazón. Él está restaurando en este día, hermano, hermana, tu vida. Ya no vas a tener más miedo. Ya no vas a tener más tristeza. Ya no vas a tener más preocupación. Porque hoy, el Señor está escuchando tus necesidades. Dile ahí donde estás. Señor, escucha mis necesidades. Señor, escucha mi oración. Porque el Poderoso habita en medio de nosotros, hermano y hermana. Dile, dile ahí donde estás. No te canses. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea Él en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. A Él sea la gloria. A Él sea el poder. A Él sea la alabanza en este lugar. Adóralo. Alábalo. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Sagrado Corazón Inmaculado de María. Sagrado Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María. En este momento y en este lugar. Invocamos la presencia tuya. Para que también con tu santo manto protector venga. A escuchar la voz de tus hijos. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy en este día hermano y hermana. Jesús se hace presente. Jesús nos restaura. Jesús nos bendice. Dime hermano y hermana. En este momento tal vez tengas un problema. De salud grave. Hoy el Señor. Está restaurando. El cuerpo. El alma. El espíritu. Hermano y hermana. Hoy el Señor está restaurando. Ese cuerpo. Que tal vez. Se. Este deteriorando por el cáncer. Hoy el Señor está restaurando. A todo hermano y hermana. Que esté sufriendo de cáncer. Una enfermedad terminal. No importa. Así te hayan dado los médicos. Unos días. Unos meses. Unos años. Hoy. Dios tiene más poder. Que cualquier. Dictamen médico. Dios tiene más poder. Aún en el diagnóstico. De tu enfermedad. Porque él está sanándote. Él está restaurando. Él está liberándote. En este momento. Alábalo. Alábalo. Porque es verdad. Hermano. Alábalo. Porque es verdad. Hermana. Él está. Ungiéndote. Él está restaurando. Él está. Liberando. Las cargas. Que tienes. Tal vez. En este momento. Hermano. Hermana. Has visto. Ya todo. Tirado. A la basura. Tal vez. Quieres tirar la toalla. Tal vez. Quieres rendirte. Pero hoy. Te quiero decir. No te rindas. No dejes que el enemigo. Te confunda. No te vas a rendir. Pelea. 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 Lucha. Lucha. Porque el poderoso. Habita. Aquí. Y él. No te abandona. Él está aquí. En medio de nosotros. Él nos restaura. Él. Nos fortalece. Hoy. Aquí. Le alabamos. Y lo bendecimos. Hoy. Bendecimos. Su santo nombre. A él. Sea la gloria. A él. Sea el poder. A él. Sea la alabanza. En este lugar. Hermano. Y hermana. Porque el poderoso. Habita. En medio de nosotros. Y él. Restaura nuestra vida. Él. Restaura nuestras fuerzas. Hermano. Párate. Levántate. Si has caído. Levantate. Si tal vez. Te has tropezado. Levantate. Porque hoy. Está. Frente a ti. El Señor. Y quiere restaurarte. Quiere liberarte. Quiere ungirte. Quiere. Hacer. Que el poder de Dios. Se manifieste. En tu vida. Por eso. Hermano. Hermana. Alábalo. Alábalo. Porque hoy. Está aquí. Hoy. Se ha quedado. Con nosotros. A él. Sea la gloria. A él. Sea el poder. A él. Sea la majestuosidad. En este lugar. Santo. Eres. Santo. Es en verdad. El Padre. Fuente de toda santidad. Bendito seas. En todo momento. Y en todo lugar. Hermano. Hermana. No te canses. No te canses de alabarlo. No te canses de adorarlo. Porque esta. Hora santa. Es para esto. Mismo. Para alabarlo. Para adorarlo. Para bendecir su santo nombre. Dile ahí donde estás. Reina en mi vida. Reina. En mi ser. Reina. En mi alma. En mi cuerpo. Restáurame. Límpiame. Porque él está restaurando vidas. Él está tocando. Él está rompiendo cadenas en este momento. Si tienes un vicio. Si tienes una adicción. Hoy el Señor está restaurando ese vicio. Está restaurando esa adicción. Ya no hay más vicio. Ya no hay más adicción en tu vida. Porque tú estás renunciando. Renuncia a esa adicción. Renuncia a ese vicio. Renuncia a eso que te tiene atado. O atada. Hermano. Hermana. Porque Jesús está restaurando vidas. Jesús está restaurando tu vida. Jesús te está restaurando en este lugar. Hermano. Hermana. Dile ahí donde estás. Restáurame. Límpiame. Sáname. Él se quedó con nosotros. Y aquí está. En medio de nosotros. Bendiciéndonos. Y por eso alabamos el santo nombre de Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús sacramentado. Sea mi dulce amor y consuelo. Oh mi Jesús sacramentado. Mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que por amor a ti muriera? Señor Jesús. Tú estás aquí. Y nos has dado en el día de hoy. Este privilegio de compartir contigo. Por eso ya no hay más poder del enemigo. Ya no hay más poder del demonio en la vida nuestra. Porque hoy lo desechamos. Hoy lo desterramos. Hoy lo ahuyentamos. Hoy liberamos. Rompemos. Rompemos cadenas. Desatamos nudos. Hoy en el nombre de Jesús rompemos todo trabajo del maligno que se haya querido imponer en nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús rompemos, desatamos, liberamos, restauramos nuestra vida. Porque hoy estás aquí en medio de nosotros. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos hermanos y hermanas a esta hora. Alabando y bendiciendo el nombre poderoso de nuestro amadísimo Jesús Eucaristía. En este momento vamos a dedicar un tiempo de adoración y de silencio. Para que él nos hable y nosotros le escuchemos. Para que nosotros le digamos lo que debemos de decirle y él también nos va a escuchar. Bendito seas, alabado seas, hoy y siempre. Bendito seas, hoy y siempre. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida, ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida, tu cuerpo vivo Cristo, tu sangre me da vida Señor Señor me da vida y no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí Pues es tu cuerpo vivo Cristo, que estoy a punto de adquirir No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Señor me da vida Señor me da vida Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor me da vida Aunque pase por las turbias aguas Y me siento débil con soledad Y me siento débil con soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza, tu firmeza me acompañará Y yo creo en ti, Jesús e Eucaristía La inmensidad, la inmensidad presente en levantar Tu amor por mí, me vuelve la alegría De mano de María, aquí estoy para adorar No hace falta que diga palabras No hace falta que diga palabras Conoces mis pensamientos Ante ti se desnuda mi alma Me rindo a ti, Dios eterno Me rindo a ti, Dios eterno Yo creo en ti, Jesús e Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí, me vuelve la alegría Tu amor por mí, me vuelve la alegría De mano de María, aquí estoy para adorar Yo creo en ti, Jesús e Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí, me vuelve la alegría De mano de María, aquí estoy para adorar Tengo a ti para adorar Tengo a ti para adorar Aquí estoy para adorar Te adoro, Señor Con la Santísima Virgen María Con todos los ángeles y santos Te alabamos, Señor Te bendecimos Te amamos, te adoramos Te damos gracias En reparación de todos aquellos que no te alaban No te bendicen Que no te aman O que no te adoran Hoy te quiero decir, Señor Te adoramos Porque tú eres un ser inmutable Por tus infinitas perfecciones Porque nos has creado Por eso te adoramos Por eso te adoramos, Dios eterno Por eso te adoramos, Dios eterno Tú eres un Dios sin principio y sin fin Te adoramos en tu omnipotencia Te adoramos en tu omnipotencia En tu omnipresencia Y en tu omnisciencia Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Dios, Rey grande y poderoso Puedes hacer todo Lo sabes todo Lo ves todo Vienes a toda criatura con tu infinita misericordia Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Oh, Altísimo Desde las alturas Más alto de lo que se pueda explorar Los abismos Desde todos los rincones del mundo Del universo De todos los espacios En tu amor En tu bondad En tu belleza En tu caridad En tu divinidad Gracia Alegría Inteligencia Justicia Poder Y sabiduría Eres grandioso En todo Divina misericordia Compasión Clemencia Amas a los hombres Pues distes a tu Hijo unigénito Nuestro Señor Jesucristo Para la propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Te adoramos, Señor Jesús Te damos gracias Y bendecimos tu nombre Porque tú eres la luz Eres el camino Eres realmente el cuerpo La sangre El alma La divinidad Por eso te amamos Porque tú Estás con nosotros Bendito seas Señor Padre eterno Porque te has quedado con nosotros En todo momento Porque tu gracia Porque tu luz Porque tu misericordia Es eterna Bendito sea Dios Bendito sea Bendito sea su santo nombre Bendito sea Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su Sagrado corazón Bendita sea su sangre Más preciosa Bendito seas Jesús En el santísimo sacramento En el santísimo sacramento del altar Seas para siempre bendito y alabado Bendito sea el Espíritu Santo El paráclito El verdadero Espíritu de Dios Bendita sea la Santísima Virgen María Bendita sea su inmaculada concepción Bendita sea la gloriosa Asunción 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 y ante todo incluyéndolo siempre en nuestras plegarias y en nuestras oraciones te doy gracias señor en todo momento y en todo lugar oh sublime sacramento te adoramos en el altar porque desde el antiguo testamento hasta el nuevo siempre mostraste tu amor hacia la humanidad y en nuestros tiempos sigues mostrando tu verdadero amor hacia la humanidad por eso te bendecimos te adoramos te glorificamos y te damos gracias en este lugar oh amadísimo padre bendito seas en todo momento y en todo lugar bendito seas hoy y siempre alabado seas tu señor en las alturas alabado seas tu señor en lo profundo alabado seas tu señor en lo ancho en lo bajo alabado seas en todo momento vamos a darle gracias hermano y hermana al padre de los cielos vamos a escuchar atentamente esta canción que nos va a ayudar a seguir creciendo en fe en unidad en amor en esta exposición al santísimo en esta hora santa porque el padre de la gloria está con nosotros y se manifiesta y nos da su amor y nos bendice en todo momento por eso hermano y hermana alabemos el nombre de jesús cantando aunque pase por las turbias aguas y me siento débil en soledad a tu lado yo tengo confianza tu firmeza me acompañará yo creo en ti jesús e eucaristía la inmensidad presente en levantar tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de maría aquí estoy para adorar no hace falta que diga palabras no hace falta que diga palabras conoces mis pensamientos ante ti se desnuda mi alma me rindo a ti jesús e eucaristía me rindo a ti dios eterno yo creo en ti jesús e eucaristía la inmensidad presente en el altar tu amor por mí me vuelve la alegría me vuelve la alegría de mano de maría aquí estoy para adorar yo creo en ti jesús e eucaristía la inmensidad presente en el altar tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de maría aquí estoy para adorar alegría de mano de maría aquí estoy para adorar tengo a ti para adorar yo creo en ti jesús e eucaristía la inmensidad presente en el altar tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de maría aquí estoy para adorar yo creo en ti jesús e eucaristía la inmensidad presente en el altar tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de maría aquí estoy para adorar por eso padre santo padre amado padre señor jesucristo en este momento y en este lugar invocamos tu santo nombre para que vengas en el auxilio para que mires nuestras necesidades padre amado hoy en este día sabemos señor que a veces por muchas situaciones por muchas causas que nosotros en nuestra vida tenemos a veces nos olvidamos de ti a veces incluso peleamos contigo señor pero tú estás ahí con los brazos abiertos para atendernos para nunca pero nunca olvidarte de nosotros para nunca abandonarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida señor por eso en este día estamos bajo tu presencia padre amado padre de la gloria estamos bajo tu presencia en este lugar señor y queremos decirte gracias gracias porque no nos has abandonado porque estás aquí con nosotros porque sabemos padre amado que nunca nos has abandonado míralo hermano míralo hermano míralo hermana está frente a ti no pases de largo no pases indiferente porque el padre santo está allí porque el padre de la gloria está ahí en ese pedazo de pan y se ha quedado contigo y conmigo con nosotros hermanos por eso por eso en este lugar y en este momento vas a ofrendarle al padre de la gloria vas a ofrendarle tus necesidades vas a ofrendarle tu tristeza vas a ofrendarle tu depresión vas a ofrendarle tus problemas vas a ofrendarle tus necesidades vas a ofrendarle vas a ofrendarle vas a ofrendarle vas a ofrendarle todas tus preocupaciones recae sobre los brazos de jesús recae sobre los brazos del altísimo que él en este momento te está escuchando todos tus problemas tienen solución todas tus diferentes situaciones tienen solución no importa cual difícil parezca tienen solución hermano hermana el padre de la gloria está allí alabado seas y bendecido sea tu santo nombre señor ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo lo tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo lo tengo a ti dueño y rey del universo como puede ser posible que busques mi amor tu tan grande y yo pequeño y te fijas en mí como no te voy a adorar de rodillas yo te pido que el día cuando tu me llames sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar que como no te voy a adorar ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti te tengo a ti te tengo a ti que como no te voy a adorar que como no te voy a adorar lo tengo a ti es un deleite para mí al recibirte en comunión al recibirte en comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre tu cuerpo y sangre mi Jesús es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre mi Jesús incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor Señor es que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde palmo incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde palmo te hayas quedado en este humilde palmo te adoro tiene en este humilde palmo Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el bar y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte a mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el bar y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, hoy quiero comulgar, abrirte a mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, me vuelves a salvar, me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú revives tu sacrificio, hoy quiero comulgar, abrirte a mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. 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 Amén. 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 A esta hora, hermano y hermana, cuando ya vamos finalizando esta exposición al Santísimo, esta hora santa, vamos a poner todo en manos del Señor para que Él sea quien nos guíe y nos fortalezca en todo momento. Amado Dios, amado Padre, hoy en este día te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, porque nos has permitido compartir este espacio de adoración, de alabanza, porque hoy hemos manifestado el amor incondicional tuyo, Señor, a través del compartir, a través de la oración en comunidad. Por eso, Padre amado, queremos decirte gracias, porque hoy has estado con nosotros en estos minutos, dándote honra, gloria y alabanza. Hermano, hermana, no hagas que esta invitación sea solamente para ti. Hoy te voy a invitar a que te conectes todos los días a través de esta oración. Y por favor, comparte con más personas este momento de adoración. Si estás en alguna red social, en Facebook, en YouTube o en cualquiera de las redes sociales donde hayas escuchado o visto esta adoración al Santísimo, te quiero invitar a que te suscribas, activa la campanita, dale un me gusta. Y por supuesto, hermano, hermana, ahí, en la parte de abajo, en la descripción o en los títulos, están los datos personales para que nos escribas. Hoy quiero pedirte que, como siempre, también compartas con más personas este espacio. Y vamos a disponernos a recibir la santa bendición. En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén Hermano, hermana, gracias por estar en este espacio de adoración al Santísimo. Dios los bendiga en este día.